qué pasa peña la libertad dinero peña no lo entrapemos con el dinero no gasten más de lo que ni gasten más de lo que tiene vale y el 80% de tu ganancia te la gastas vale que sea el 80% de lo que ahorra porque si no está ruina está ruina está ruina está ruina claro tío y acaba sin quiebra putas facturas que si del coche que si el rodamiento que si la casa el alquiler que si la luz que si el agua que si me cago en su puta madre factura 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 y nada más factura y nada más factura y todas para factura y trabaja para pagar facturas no trabaja para ganar dinero para disfrutar de ese dinero para trabajar para tu libertad no no perdemos el tiempo claro que si coño emprender un negocio de lo que mejor se emprende un negocio sin tendrás libertad y tendrás trabajo que trabaje alguien por ti que no trabaje por el dinero porque si no lo tienes tiempo para ti que trabaje alguien por ti ahorra por ese dinero ahí inviértelo de verdad me caso y así no tendrás que trabajar disfrutar de todo tu tiempo para ti para ti el tiempo para ti que trabaje alguien por ti cojones tú ahí poner dinero invierte por la idea adelante coño consiguelo y así tendrás todo el tiempo del mundo para ti la libertad y el dinero y el movimiento para arriba para abajo eso es fashion peña me vi un tipecico pero no asusté y es que volveré seguir suscribiendo seguir suscribiendo que volveré a lo seguro y con mucho más material pero lo que es que miren un tipecico solo un tiempo corto para seguir suscribiendo que vengo con un batería y voy a explotar y es que huevos tienes a mí que vacilo quedaste aunque te costó 10.400 pavos quedaste un vacilo delante de los payos la peña la prensa da por cierto pavos iglesia que calla y que te la tenía es peña en definitiva carpe die resumen carpe die carpe noche lo que sea me da igual mira invierte por ti solo por ti tu tiempo solo en crecer tú pasa de los demás nacidos aquí solo y mueres tú solo vale entonces invierte solo por ti en tu tiempo en crecer en tu meta define cuál es tu camino y adelante vea por el lucha consiguelo venga peña nos vemos os quiero un montón vale a toda la peña está que estéis ahí suscritos quiero vale y a toda la peña que me suscribió quiero también venga peña nos vemos dentro de un tipecico os quiero peña os quiero